Tips bancales La aeroponía se utiliza para la producción de flores y hortalizas en forma muy intensiva. Las unidades cubiertas con una tela logran disminuir cerca de un 32% de la radiación solar, lo que permite obtener hortalizas en los meses de intenso calor. Estos son las casas de cultivo. Para más información visita la página web www.inder.gov.be y descarga nuestra revista bancales.